Durante el 2022 y 2023, estas imágenes fueron recurrentes. Decenas y decenas de migrantes de distintas nacionalidades, recién llegados a Nueva York, buscaban desesperadamente un lugar donde quedarse. La alcaldía habilitó el Hotel Roosevelt, cerrado durante la pandemia, para recibir a estos colectivos. El día de la visita reciente a este lugar, el 15 de junio, se pudo verificar que la presión ha disminuido, pero la gente sigue llegando de a poco. Vienen principalmente de la frontera, vienen en autobuses o en aviones que hablan más de 160 idiomas. Así que esas cifras les dan una idea del tipo de actividad que tenemos aquí. Este centro está abierto 24 horas, 7 días a la semana. Este sitio cuenta con seguridad proporcionada por personal militar para evitar inconvenientes. Desde la recepción, dicen las autoridades, se busca otorgar dignidad a los migrantes. El servicio inicial abarca el alojamiento y sus primeras comidas regulares. También atención psicológica en los casos que se requiera. O muchas veces no han visto un doctor o médico en mucho tiempo y presentan traumas por haber visto ya sea gente morir en el recorrido o escasez de comida o agua, todo tipo de traumas. Aquí los migrantes pueden permanecer unos cuantos días hasta que busquen otras alternativas de acogida. Incluso puedan optar por un permiso de trabajo. De los relatos de los migrantes, se identifica algunos patrones peligrosos. El secuestro, ¿no? Es algo que nos preocupa igual. Los niños sufren de, es obvio, no sé, ¿cómo se dice PTSD? Desorden de estrés. Desorden de estrés post-trauma. Y estos son temas que se tienen que ver a largo plazo. Aquí se les provee asistencia médica de forma inmediata. Después se le hace citas para ver a los médicos, ¿no? Durante su estancia aquí. En el momento en que se satura el espacio general para ubicarles en habitaciones, debido a la demanda, se les proporciona también este lugar en donde hay una especie de camillas, en donde pueden descansar hasta que haya disponible otro lugar. Aquí hay incluso cunas para bebés. Desde la ciudad de Nueva York, para Mundo Visión, Hilvar Jaramillo.